Hola que tal mis amigos de la gran familia del Jaripeo, nos encontramos en el Nualco Chautla señoras y señores y aquí tenemos la presencia de la cámara viajera, la cámara que viaja grabando los Jaripeos, señoras y señores, producciones y huenza Mi gato bonita, mi gato hermosa, nos encontramos con la familia de la Vega Ruiz, con la familia Ruiz Pérez y la familia Ruiz de la Vega Pérez Señoras y señores, bien contentos, agradeciendo a Dios y sobre todo a esta gran familia que nos invitó a disfrutar de nuestros alimentos Señoras y señores, la mayor comida del Nualco Chautla, agradece a la gente que preparó, a todos los amigos del Nualco Chautla Y señoras y señores, gracias a ti a Mayor Romo y a su señor padre, a su señor Carlos de la Cosa, a su señora madre, a su señora León Señoras y señores, vamos a tomar una escena para producciones sin cual sea, gracias Chene, es un nuevo día, vive cada instante de tu vida Sal de casa con una bendición y siempre busque el éxito de la mano de Dios Inclinamos la frente con humildad en el momento sublime de la oración, donde la afición nos acompaña en la plegaria hacia el Señor nuestro Dios. Señoras y señores, desde el legendario río de las Fuerzas Aéreas del Felipeo, aquí están las aves de fierro, el jefe Gonzalo Vázquez Vázquez, la mítica ave mayor, el águila de ser mayor, las aves de fierro, crías papas y echas de a volar, las aves de fierro. Hoy por hoy, mi gente bonita, es conocido como así lo conocemos al jaripeo. Aquel hombre que lo bautizó fue Javier Rey, no acuerdo, señoras y señores, le pone ese nombre tan famoso hoy. Y mi gente bonita, un hombre que comanda la palomía con más de 30 integrantes, señoras y señores, pues cabe decir que sigue formando parte de Jaripeo Ranchero, ya no como jinete, sino como ganadero. Señoras y señores, originario de San Gabriel, Cepayocla, allá en Coluca, Estado de México, pues su nombre de Vila es Gonzalo Vázquez Vázquez y su rancho, las monjitas, señoras y señores. Los recibimos con un buen aplauso. Que se escucha fuerte, mi gente bonita. ¡Vengan! 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 ¡Ahí está! ¡A punto! ¡A punto! ¡Vengan las piernas con los 90 grados! ¡Vengan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!